La borrasca Hipólito volvió a castigar a la provincia con una nueva jornada de viento y lluvias. La inestabilidad atmosférica que ayer domingo afectó durante toda la jornada al territorio urenzano, dejando precipitaciones especialmente intensas en Abaix y Alimia, hoy se mantenía, sobre todo en la primera parte del día. En la estación de Entrimo, por ejemplo, se recogieron más de 40 litros por metro cuadrado a lo largo del día de ayer, según los datos de Meteo Galicia. En el macizo central también cayó agua como enlaza, donde se recuperaron más de 25 litros, así como en la Cerrado Suido, con más de 20 litros en la estación de Amiudal, en el Concello de Avión. En la jornada de hoy, la provincia permanece bajo la influencia de las bajas presiones al oeste de Galicia. Los cielos seguían nublados con precipitaciones, especialmente por la mañana, y conforme avanzaba el día, descendía la posibilidad de lluvias. Gracias. 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 Gracias.